Uno de los gadgets que más me gustan son sin duda alguna los relojes inteligentes, ya que son una extensión a nuestro día a día, sin embargo hay diferentes precios, tamaños y funciones, y el día de hoy tenemos una muy buena apuesta, específicamente la Honor Band 5. Una pulsera cuantificadora, donde a simple vista podemos encontrar un diseño bastante sencillo y deportivo. Por la pantalla tenemos un panel de 0,95 pulgadas con tecnología AMOLED, es un cristal curvo 2.5D, acompañado con un botón táctil, en este caso será capacitivo, con el que nos permitirá volver a la pantalla de inicio, resaltando una imagen más deportiva. Nos ofrece un brillo bastante bueno de 5 niveles, que funciona perfectamente para exteriores, también contamos con la función del brillo de noche, que está muy bien, tenemos unas dimensiones de 43 x 17,2 x 11,5 milímetros, y un peso de 22,7 gramos, en concreto es una banda bastante ligera y cómoda para realizar cualquier deporte y ocuparla en el día a día, es discreta y gracias a sus diferentes crátulas podremos personalizarla para cualquier ocasión, y realmente debo decir y admitir que, no sé, me parece muy elegante esta pulsera, y creo que se puede adaptar a diferentes condiciones de tu día, ya sea que vayas a hacer ejercicio o muy bien tengas una junta. Las caraturas las podemos descargar desde la aplicación de Huawei Salud, de la cual hablaremos en un momento. Sus correas son de plástico, con la opción de intercambiarlas, además de poder ajustarlas sin problema alguno a nuestra muñeca, realmente y para ser muy honesto, no son las más cómodas que he probado, sin embargo cumplen muy bien su función, y debo admitir que la pulsera es muy ligera, no te va a estorbar ni mucho menos. En la parte de atrás encontramos sus sensores, que sirven para medir la frecuencia cardíaca con ayuda de su tecnología inflarroja TrueSend 3.0, además del tiempo de sueño, contar pasos, y una gran novedad con la que llega es que tiene incluida la función SpO2, que nos ayuda a medir el nivel del oxígeno en la sangre, una función que pocas marcas incluyen, y también encontramos esta novedad en dispositivos como el Huawei Watch GT2e, sin embargo es de agradecer a la marca que incluye en una banda esta novedad. Una opción que realmente me gustó mucho es su control de música, donde podremos cambiar, pausar y subir volumen de nuestra música, sin necesidad de sacar el teléfono, al igual que nos dará un preview de nuestras notificaciones y llamadas, aunque lamentablemente no podremos contestar ninguna de ellas. Al igual, si te gusta el deporte, tengo una muy buena noticia, ya que podremos encontrar hasta 10 diferentes tipos de deportes o ejercicios, como correr al aire libre, remo, nado de interiores, caminata y entrenamiento libre, con los que podrás darle un seguimiento a las calorías perdidas, tu ritmo cardíaco, el tiempo transcurrido, entre otros tipos de datos. Si te gusta nadar, cuenta con una resistencia al agua de hasta 50 metros de profundidad, cosa que se me hizo muy bien, y justamente tiene los certificados necesarios para darte este tipo de resistencia. Frente a la conectividad encontramos Bluetooth 4.2 y GPS, cosa que desagradece muchísimo, ya que no todas las bandas lo tienen, y cuando vas a hacer ejercicio funciona perfecto. Pasemos a otro punto importante, la autonomía, donde nos brinda una batería de 100.000 amperios, capaz de alcanzar los 14 días en espera, pero con un uso habitual de recibir notificaciones y tener el seguimiento del sueño, frecuencia cardíaca, nos dará una duración por debajo de una semana. Pero a líneas generales creo que es una batería correcta, justa por el precio del equipo, y realmente ten en cuenta que tendrás un aproximado de 6 o 7 días. En la aplicación de salud podrás medir diferentes tipos de datos, como el tipo de ejercicio, frecuencia cardíaca, pasos, entre otros. Al igual que podrás intercambiar y descargar diferentes tipos de carátulas, las cuales para ser muy honesto me gustaron demasiado, ya que tenemos una gran variedad de diseños para todo tipo de ocasión. Y muy bien, la aplicación está disponible tanto para Android y iOS. Finalmente hablemos de su precio, que realmente te va a sorprender mucho, ya que es de nada más y nada menos que de $799 pesos mexicanos. Creo que un costo bastante accesible por todas las funciones que ya te platiqué. Sin duda alguna lo vuelve un fuerte rival ante otras opciones en el mercado. Si les gustaría que la comparáramos con la Mi Band 4 o alguna otra banda, estaría perfecto, así que déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. Realmente es una banda que recomiendo completamente. Y si apenas te estás introduciendo a este mundo de los smartwatches y de las bandas inteligentes, creo que sin duda alguna puede ser esta una gran opción. Es muy cómoda, creo que el costo es bastante accesible y trae características necesarias para tenerla durante nuestro día. Y lo mejor de todo yo creo que de una banda es la batería. Y quizá no es la mejor del mercado, no tenemos un rendimiento como un Huawei Watch GT2, pero creo que al menos cumple con un tiempo de espera suficiente para no estar cargándola día tras día. Así que pues nada, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de esta Honor Band 5. También no olviden activar la campanita, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego.